Mi hijo se llama Samuel Fabián Sánchez, está ahorita el 8 de agosto, cumple ya 4 añitos. Mi hijo tiene una parálisis cerebral, epilepsia, un trastorno de la deglución y pues desde los 6 días estamos en la lucha con mi bebé. Ahorita lo que nosotros queremos es mejorar su calidad de vida. Hay un arnés que va adaptado para el cuerpo del bebé, para el papá o la mamá con sus respectivos zapatos que esto le va a ayudar muchísimo porque como ellos permanecen mucho tiempo acostados entonces ellos necesitan de mucho movimiento, de que los estén estimulando. Con este arnés lo que queremos es que se active su sistema circulatorio, que le ayude para sus músculos, para sus huesos y de cierta manera que él sienta que está caminando, que está para activar un poco la marcha en él porque pues él es un niño totalmente dependiente, que pues él en el momento no se sienta, no se voltea. Todo tiene que ser asistido, él depende totalmente de la enfermera o de nosotros que somos el papá, la mamá, los hermanos. Entonces lo que queremos es pedirle a Yopala, a Casanare, a Colombia, a todas las personas que tengan una forma económica de apoyarnos y poder lograr conseguir el dinero para comprar este arnés. Ya lo hemos averiguado y pues lo venden en Estados Unidos, que vale 3 millones de pesos, pues es demasiado costoso. También hay un lugar en México que allí nos vale 430 dólares, que equivale a más o menos 1.600.000. Lo que queremos es que estas personas de buen corazón, que quieran aportar, hacer cualquier aporte económico y apoyarnos para seguir en la lucha con mi bebé, lo que más deseamos es mejorar su calidad de vida. Ya somos conscientes de que él pues de cierta manera no va a ser un bebé totalmente normal como cualquiera de nosotros, pero sí, él puede mejorar muchísimo con la ayuda de todos nosotros. Entonces nosotros estamos pidiendo la colaboración. El que quiera hacer un aporte, una donación, lo puede hacer a través de mi número de celular, que es 310-586-3989, con mi número de cédula que es 46-682-719, a nombre de Auraligia Silva. Lo puede hacer a través de David Plata, del BBVA móvil o a través de Bancolombia a la mano. Todo esto pues con el número del celular y con el número de cédula. ¿Qué conocieron ustedes de los beneficios de este arnés? ¿Cómo conocieron de este equipo? Pues a raíz de esto que empezamos a vivir con mi bebé, nosotros investigamos mucho en internet, en Facebook. Me he unido a varios grupos de padres que tienen hijos con parálisis cerebral, no solo acá en Colombia sino también de otros países. Entonces los testimonios han sido muy buenos porque lo que le decía, como ellos permanecen tanto tiempo tan quietos, la idea es estimularlos para que ellos evolucionen. Entonces esto le va a ayudar para su circulación, para su musculatura, para sus huesos, para fortalecer, porque el mismo cerebro, si yo hago un movimiento, el mismo cerebro se va a activar y va a empezar a enviar más información al organismo. Entonces la idea, eso es lo que nosotros queremos, que él siga mejorando su calidad de vida. ¿Cuál es el apoyo médico que le han brindado ustedes a Samuel desde los seis meses? Pues a ver, desde los seis meses, pues con el seguro ha sido una lucha. En muchas ocasiones ha sido a través de tutelas, de demandas. Pues hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos el servicio de la enfermería 24 horas, que es un gran apoyo para nosotros, y contamos con los terapeutas, el físico, el respiratorio, el fono, que por ahora nos falta el ocupacional, que no ha sido posible. Entonces, y pues nosotros también, cuando queremos, miramos algo que sabemos que le va a aportar y que le va a servir para mi bebé, siempre hacemos alguna actividad, que antes de que empezara esta pandemia lo hacíamos a través de rifas, de tapitas, pero pues por ahora como no nos podemos reunir así, por eso acudimos a esta forma, a pedirle la colaboración a las personas que tengan buen corazón. Y pues la idea es que el sueño más grande para nosotros es que mi hijo camine. Y el día de mañana que él pueda, podamos salir por lo menos a dar un paseo. Y sabemos que de la mano de Dios todo es posible. ¿Qué asesoría médica han tenido ustedes con este equipo que quieren obtener para su hijo? Hablé con el señor que los diseña, que es mexicano. Él es un diseñador industrial que se dedica exclusivamente a diseñar aparatos, artículos para niños con parálisis cerebral. Y los testimonios que hemos visto también en internet sobre los papás que ya han utilizado esto con sus hijos son muy buenos y muy positivos. Y es por eso que queremos adquirirlo para mi bebé. ¿Se han asesorado en Colombia también de médicos? Porque pues a veces hay situaciones en internet o eventos en otras partes que de pronto pues tiendan solo más como a decir que puede hacer un equipo promocional y de pronto no tener los beneficios. Pues aquí en Colombia realmente no. Porque lo que le decía, el acceso, por ejemplo, a los especialistas para mi bebé, acá en Yopal no lo tiene. Todo es en Bogotá. Desde el año 2018 no hemos podido que a mi bebé lo vea un neuropediatra, un fisiatra. Hay cantidad de especialistas que tenía. Es más, él tenía programado, por fin, para el 14 de mayo tenía programada una cita en Bogotá con seis especialistas. Pero a raíz de la pandemia pues tuvimos que cancelar todo. ¿Cómo ha sido para ustedes con MediMás? Porque en varias ocasiones han tenido incluso solicitudes frente al servicio que les ha venido prestando. No solo usted, sino varias mamitas. Pues en el momento lo que le decía, contamos con la enfermería, contamos con los terapeutas. Por el momento tuvimos que parar todo lo de los especialistas a raíz de la pandemia. Pero pues ya toques esperar a que todo esto pase para poder seguir todo el proceso. Las personas que se quieran vincular a esta campaña que ustedes como padres han iniciado para Samuel, ¿nos recuerda cómo lo pueden hacer y de qué forma? Lo pueden hacer a través de David Plata, de Bancolombia o de BBVA móvil, con mi número de cédula 46-682-719, con mi número de celular 310-586-3989 a nombre de Auraligia Silva Moreno.